¿Acá está bien? ¿Se oye bien así? ¿Arriba? ¿Ahí? Bueno, buenas tardes. Hago propio el agradecimiento de quienes estuvieron antes de mí exponiendo hacia los organizadores y sobre todo hacia todos los asistentes que se han quedado también hasta este último tramo. Y les cuento que yo había preparado una presentación bastante rigurosa en cuanto a presentación de marcos teóricos, etcétera, para justificar o ilustrar las perspectivas que asumo en la práctica pedagógica y los voy a saltear. Voy a saltear esa parte porque entiendo también a partir de las preguntas que se estuvieron formulando que hay un gran interés por ver qué se hace en el aula, qué se hace con los estudiantes en la clase, y yo quiero mostrar algo de eso. Soy investigadora docente en la Universidad Nacional de General Sarmiento, en la Universidad de Buenos Aires, pero me enorgullece enormemente haber dado más de 10 años clases en el nivel medio y en lo que fue el último tramo de la escuela primaria antes de que se transformara en educación general básica en Argentina. Entonces, lo que yo les voy a presentar es parte del resultado de investigaciones que se generan en la práctica docente y en el análisis de resultados de trabajos de estudiantes. Yo voy a partir, bueno, ya les dije, el encuadre teórico no lo voy a precisar, sí, no lo voy a precisar con gran especificidad, lo conversamos o seguimos por mail, como quieran, pero yo quiero mostrar al menos dos de los problemas de los tres que había tipificado para este encuentro. Mi propósito es hablar unos 40 minutos para que después podamos conversar los que queramos. Bien, coincidentemente con las definiciones que se presentaron al principio de la mañana respecto de la noción de problema, pensamos en escritura que el problema es un desafío que le exige al destinatario de una consigna, en este caso el estudiante, encontrar una solución y para encontrarla tiene que explorar diferentes alternativas y poner en práctica una serie de saberes y de habilidades. Eso es un problema para nosotros en el ámbito de la escritura, coincidentemente con lo que habían planteado. En el caso de la escritura, la escritura es en sí misma una resolución, cada actividad de escritura es la resolución de un problema, pero de un problema que se plantea en dos niveles. En primer lugar, toda consigna de escritura supone la resolución de un problema. El primer problema que hay que resolver es la comprensión de la consigna de escritura. ¿Qué se me solicita que haga con esta escritura? ¿Qué conocimientos necesito activar para poder resolverla? Y por otra parte, una vez que logre comprender o resolver el problema que plantea la consigna en sí misma, tengo que resolver el problema retórico que supone llevar a cabo la escritura particular, la escritura específica. Nosotros hicimos referencia recién a la consigna, ¿no? Cómo planteo del problema a resolver mediante la escritura. Una tarea para nada menor, por parte de los docentes, es pensar la formulación de la consigna. Hace tiempo ya, el grupo Grafain, que se dedicaba a explicitar cuestiones y a estudiar cuestiones de escritura también vinculadas con la denominada escritura creativa en los talleres de escritura, en los talleres literarios, señalaba que las características de una buena consigna tienen una doble funcionalidad. Por un lado, una buena consigna ciñe las opciones, es decir, limita las infinitas posibilidades que se abrirían con una escritura de tema libre, por ejemplo. Y por otro lado, tienen un valor las consignas específicamente didáctico. ¿Qué quiere decir esto? Una consigna suele brindar hasta un plan de lectura, si podemos leerla en clave de estudiante que tiene que resolver un problema o de escritor que tiene que resolver un problema. Orienta la lectura. Si yo tengo que trabajar con fuentes, la consigna de escritura orienta mi relectura de la fuente para seleccionar información, por ejemplo, y al mismo tiempo me permite formarme la representación del parámetro con el que se va a evaluar mi texto, porque la consigna indica hacia dónde tenemos que ir o qué tenemos que resolver, qué interrogante tenemos que resolver. En este sentido, Maite Alvarado, una investigadora argentina que trabajó también muchísimo, fue pionera en el desarrollo del tema de escritura, en el grupo de Elvira Arnoux también, al que pertenezco, presentaba como posibles formulaciones, como tres posibles formulaciones para una consigna sobre el mismo tema, pero que ponían de manifiesto los distintos desafíos que cada consigna implicaba para el estudiante. Por ejemplo, para trabajar con el tema cuento, ya fuera para desarrollarlo o para evaluarlo, esta investigadora decía que podíamos formular una consigna de tres maneras. Fíjense la primera. Recibiste un ofrecimiento de una editorial para escribir las tres páginas de la entrada correspondiente a cuento para una enciclopedia. Escribí el texto. Fíjense en la misma consigna formulada en el siguiente caso. Recibiste un ofrecimiento de una editorial para escribir las tres páginas de la entrada correspondiente a cuento para una enciclopedia. Escribí el texto incluyendo los siguientes temas. La tradición oral en la transmisión de cuentos tradicionales, características del cuento tradicional, géneros asociados al cuento, ejemplos, fábulas, el origen del cuento moderno en el siglo XIX, diferencias y semejanzas entre el cuento tradicional y el cuento moderno, subgéneros del cuento moderno, y por último, incluir referencia a autores de cuentos y a cuentos concretos leídos en el curso. Y fíjense en esta. Recibiste un ofrecimiento de una editorial para escribir las tres páginas de la entrada de cuento para una enciclopedia. Esta enciclopedia apunta al gran público, pero brinda un tratamiento profundo de cada entrada. En ella participan, como colaboradores, especialistas en los distintos temas. Al final de cada entrada, se presenta una bibliografía para que los lectores que lo desean puedan ampliar su conocimiento sobre la temática. Escribí el texto incluyendo los siguientes temas, y allí se vuelven a listar los temas que hay que considerar, y la referencia a incluir mención de autores y cuentos concretos leídos en el curso. Fíjense que cada consigna, si bien trabaja con el mismo tema, está suponiendo para la resolución del problema, el dominio o el manejo de distintas herramientas que el estudiante puede activar. Entonces, es el docente el que tiene que evaluar en qué momento dosifica las ayudas que le da al estudiante a través de la consigna, y en qué momentos considera que el estudiante tiene que ser lo suficientemente autónomo como para poder darle una consigna más despojada como la primera. La primera, si quieren, es la que requiere más nivel de autonomía por parte del estudiante. No se le da un solo facilitador. En la segunda formulación de la consigna, se da como facilitador la orientación de la selección de los aspectos a considerar para poder desarrollar el tema, pero no se especifican las características del género discursivo, lo cual implica, por ejemplo, que el desafío del estudiante va a ser, supónganse, leer como escritor, ejemplos de entradas de enciclopedia, para ver cuáles son las características de ese género. Son todas posibilidades que los docentes tenemos que evaluar en el momento de implementar secuencias que impliquen actividades de escritura y de lectura. Yo voy a trabajar fundamentalmente con ejemplos del nivel superior, y en el nivel superior, en la mayoría de los casos, las actividades de escritura derivan de la lectura de fuentes. Para contextualizar, yo había tipificado tres problemas para mostrarles cómo se manifiestan esos problemas en los escritos de los estudiantes, cuáles son algunas de las estrategias que para los estudiantes implican la resolución de problemas, para comprender de qué tipo de problemas se trata, y había explicitado algunas de las ventajas de trabajar con estos problemas. Esos problemas fueron detectados a partir de la implementación de una secuencia que abarcaba todo un curso de unas 32 horas de clase, más o menos, en la secuencia en la que se iban presentando actividades de complejidad creciente. Lo que se hizo a partir de las producciones de los estudiantes fue un análisis cualitativo de las producciones para verificar cuáles eran los mayores problemas que había que abordar porque, de otro modo, no íbamos a tener la certeza de que todos pudieran ser conscientes del problema retórico a resolver. El primero de los problemas que yo quería exponer es el siguiente. En una actividad diagnóstica, los estudiantes tuvieron que, en un taller de lectura y escritura, los estudiantes tuvieron que leer un texto predominantemente argumentativo de Humberto Eco, que se llama El papel del intelectual. Ese diagnóstico tenía inicialmente una serie de preguntas que orientaban la lectura del texto, la lectura comprensiva, si quieren, del texto. Y, al final, la última actividad, después de haber resuelto esta actividad diagnóstica, era individual y se entregaba solamente la producción final, la producción escrita de texto autónomo, los estudiantes tenían que resolver, les decía, al final, la siguiente consigna de escritura. Exponga el planteo de Humberto Eco en papel del intelectual, 2002. En la exposición, precise la cuestión que aborda el semiólogo, la posición que asume respecto de ella y las razones que la sostienen. Extensión máxima, 20 líneas. La consigna era una consigna típica, por ejemplo, una pregunta de examen, podría haber sido en el ámbito académico. Les estaba indicando qué tipo de textos tenían que escribir, tenía que ser predominantemente expositivo, explicativo, los estudiantes tenían que exponer la postura de Humberto Eco. Y fíjense que en la segunda oración hay una orientación clara respecto de qué tipo de información tenía que figurar en el texto que ellos escribieran. Ese texto tenía que dar cuenta del problema que analizaba Humberto Eco en su texto, de la hipótesis, es decir, de la postura que el autor asume frente al interrogante que analiza, y tenía que presentar la reformulación de los principales argumentos que esgrimía el autor. ¿Qué habilidades y saberes requería la resolución de esta consigna de escritura? En primer lugar, la lectura del texto en fuente, del texto fuente, perdón, en clave argumentativa. El estudiante debería haber podido, a partir también de las preguntas que se le habían formulado con anterioridad, haber encarado la lectura desde la búsqueda del problema que analiza el enunciador o el autor del texto, la hipótesis que sostiene y los argumentos que formula. Esto implica que la lectura no necesariamente tiene que ir párrafo por párrafo, porque el pacto de lectura que obliga a asumir un texto predominantemente argumentativo y específicamente una nota de opinión no es el del orden párrafo por párrafo. La hipótesis puede estar al final del texto, el problema puede estar implícito y hay que reponerlo. Es un problema de lectura específico el que plantea la lectura de una fuente argumentativa o predominantemente argumentativa. Además de esto, el estudiante tenía que poder escribir un texto autónomo, es decir, un texto que nos permitiera comprender el artículo de Eco aún sin haberlo leído. Tenía que escribir construyendo un enunciador expositivo-explicativo, importaba que expusiera la perspectiva de Humberto Eco, no la propia, no su evaluación sobre lo que Eco opinaba o el problema que Eco analizaba. Y además tenía que poder reformular el texto fuente, es decir, decir con otras palabras y a menudo sintéticamente lo que planteaba Eco. Era una consigna difícil, era una consigna demandante. ¿Qué hice con estos trabajos? Los leí, los leí a todos, sin corregir nada en ninguno, y empecé a tipificar las tendencias que observaba y los problemas que observaba. Frente a todo esto que era lo idealmente requerido, yo me encontré con lo siguiente. Las tendencias que se registraban en esos textos que habían escrito los estudiantes, tengo que aclarar que todos los estudiantes habían entregado sus textos, es decir, todos habían tenido la intención de resolverlo, de resolver la actividad. ¿Qué observaba? Una lectura lineal del texto fuente iba en párrafo por párrafo en la exposición, con lo cual se demostraba una dificultad importante en jerarquizar las claves de lectura argumentativa. No se detectaba el problema que analizaba el autor, ni la hipótesis. En consecuencia, la hipótesis se confundía con un argumento, es decir, había un problema de lectura serio allí. Y también había dificultades en la construcción del enunciador expositivo, pero no porque dijeran eco-inteligentemente dice, lo cual habría deslizado la subjetividad, sino que el problema radicaba en otro aspecto. Bueno, un enunciador expositivo tiene que ser cooperativo con el lector. El lector tiene que poder entender. Si yo salto de un tema al otro, el lector siente cómo llegamos a esto si no me han dicho nada antes para que lo entienda. Esa era la dificultad observada en la construcción del enunciador expositivo-explicativo. ¿Qué hice con eso? No corregí nada, es decir, no marqué nada en los textos. Lo que hice fue, en primer lugar, planificar la clase con la problematización de la lectura de textos en clave predominantemente argumentativa, lo que me obligó a volver a considerar en este momento, junto con los estudiantes, quienes volvían a considerar el cuestionario, eran los estudiantes que lo habían recorrido, de manera tal que pude recuperar, pudimos todos recuperar, las cuestiones centrales para la comprensión, y reflexionar también sobre la organización de la secuencia argumentativa, tal como aparecía en la fuente Exponer. Hicimos un cuadro con la secuencia argumentativa. Y después de eso, lo que hice fue entregar tres ejemplos de textos producidos por los estudiantes. Es decir, de las producciones de los estudiantes, seleccioné tres, que tenían tendencias distintas en la resolución. No hablo de modelos. La palabra modelo no me resulta la más adecuada cuando presentamos algún texto para analizar. Es un ejemplo, es una posible resolución, no es un texto a calcar. La palabra modelo puede indicar esta idea de es la resolución más acertada, etcétera, y eso nos desvía de sentir la necesidad de resolver nuestro texto de otro modo, que es lo que hay que intentar hacer también, ¿no es cierto?, asumir una voz propia. Entonces, esos textos, el primero de los textos, les están entregando unas copias para que vean el tipo de textos que presenté. Si alguien quiere recibir esto, me escribe por mail. No hay una copia para cada uno. Es para que las vean y las pasen, nada más para que tengan idea de esta parte de la secuencia, porque un texto en una filmina no cabe y tampoco se lee bien, ¿no? Para que tengan al menos una mirada global. Entonces, el primero de los textos seleccionados era el resuelto más acertadamente. Los otros dos tenían algún nivel de dificultad. En un primer momento, los estudiantes leyeron silenciosamente los tres textos, hicieron algunos comentarios entre sí sobre lo que observaban en la resolución de los textos, y luego hicimos una apuesta en común en la que yo iba preguntando cuál les parecía que había resuelto mejor la consigna, por qué, qué características, bueno. Y de todo eso se iba tomando nota en el pizarrón. Esta actividad andamiada por la docente tenía como propósito también instalar una modalidad de lectura, de abordaje, para los textos propios y ajenos. Vieron que esta mañana se hizo bastante referencia a los problemas de puntuación, los aspectos, si queremos, superficiales del texto, ¿no es cierto? Ahora, yo quería instalar otra modalidad de lectura. Un texto no está mal escrito solamente porque tiene faltas de ortografía y la puntuación es deficiente. Un texto no está acertadamente resuelto cuando la idea no es clara, cuando no hay una progresión que vaya de lo general a lo particular, cuando hay saltos temáticos, cuando un párrafo no se vincula con el otro, cuando una cita está mal insertada, cuando hay información que debería desplegarse, yo para explicar lo que es el desarrollo de un texto, hago un rollo con un papel y les digo desarrollar es esto, deshacer un rollo, desplegar, ampliar, porque eso es desarrollar. Bueno, cuando todo eso falta, el texto está anteriormente mal escrito al tener faltas de ortografía y al tener algún signo de puntuación que revisar. A medida que yo organizo el pensamiento, voy entendiendo cuáles son los grandes bloques, dónde tiene que respirar el texto porque tiene que haber un punto y aparte. Se entiende, todo eso para mí, desde este enfoque, viene como consecuencia de lograr que, a través de la resolución del problema de escritura que el estudiante tiene que escribir, experimente la función epistémica de la escritura. Esta idea de que la escritura organiza el pensamiento y para eso tengo que escribir yo, no me lo pueden organizar desde afuera. Organiza el pensamiento y mientras escribo, genero ideas nuevas, ideas que no tenía. Es lo maravilloso que le pasa a un estudiante cuando haciendo una evaluación dice, puedo poner una nota al pie porque no me di cuenta de que tenía que escribir esto. ¿Qué está experimentando ese estudiante? La función epistémica de la escritura. Bien, vuelvo acá. Este tipo de actividad demanda de parte del docente una tarea específica, que es la de tipificar, leer todos los textos, pero en otro sentido, no para ver si están aprobados o desaprobados, qué corregiría y demás, sino para observar las grandes tendencias en la resolución de la actividad que estoy considerando y en detectar los problemas en los que tenemos que detenernos con el grupo porque si no va a ser mucho más difícil avanzar. Entonces, los estudiantes, después de haber analizado de manera conjunta los tres textos, reciben su texto tal como lo escribieron y lo entregaron en la clase anterior. Entonces, la idea ahora es, vos tenés que leer críticamente tu texto, tenés que objetivar tu texto, te distanciaste ya porque viste cómo es esto con los textos anteriores y hay que hacer una tarea análoga con el texto propio. Entonces, también escuchaba antes esta idea de que los grupos de estudiantes son heterogéneos, los niveles de formación previos no son los mismos, etcétera. Entonces, para que los estudiantes tengan más, estén en igualdad de condiciones para poder revisar su propio texto, se ofrecen distintas alternativas. O bien se les entrega una guía, una especie de rúbrica para ir leyendo su texto e ir considerando. O bien se construye un dispositivo con los mismos estudiantes y se va anotando en el pizarrón para que tenga algún criterio, ¿no es cierto?, de lo general a lo particular y haya un orden para la mirada y para la lectura del propio texto. Y entonces, después de eso, a los estudiantes les toca resolver otra actividad de escritura. ¿Qué puede ser? O bien indicar sobre el mismo texto qué problemas observa y que habría que corregir. Eso se hace, es decir, yo estoy presentando tres variantes, pero el grupo hace una, ¿no es cierto?, el grupo se acuerda con el grupo hacer una. Elaborar un comentario sobre la primera versión, qué es lo que el estudiante ve en su propio texto, o bien reescribir el texto completo. En las tres instancias, con cualquiera de las tres alternativas, lo que se busca es que el estudiante vaya desarrollando la metacognición y la metadiscursividad. El objetivo central de la reflexión que uno puede hacer en los talleres de lectura y escritura a partir de textos ajenos y de textos propios es la reflexión sobre la discursividad. Interesa eso, reflexionar sobre la discursividad y cómo también esa discursividad asume características particulares en los debates sociales, por ejemplo. un investigador tiene que ser un especialista en el tema que haya elegido abordar y al que haya elegido dedicar su vida profesional. Pero además tiene que poder leer debates sociales y todo eso está atravesado por la discursividad que asume características diferentes en un ámbito y en otro. Si yo hago reescribir el texto completo, una linda actividad, es decir, me llevo después de eso los dos textos, la reescritura y la primera versión. Y allí sí puedo hacer una retroalimentación muy interesante porque le puedo indicar al estudiante que me parece muy logrado, que me parece que podría lograr un poco mejor e incluso antes puedo hacer otra tarea. Es decir, al estudiante se le devuelve el texto corregido, pero no el primero para decirle que está todo mal. para decirle que está más fallido que acertadamente resuelto. También lo que se puede hacer es el análisis de reescrituras. Uno presenta la reescritura de dos trabajos, por ejemplo, con su versión inicial y la reescritura y hace analizar qué aspectos lograron mejorarse y cuáles podrían seguir mejorándose o a cuáles habrá que prestar atención en trabajos siguientes. Y esto es lo que uno hace después cuando le devuelve al estudiante la reescritura y la primera versión. ¿Hasta acá se va entendiendo? Estamos trabajando con un problema puntual que tiene que ver con la jerarquización y la selección de la información cuando tengo que escribir a partir de un texto fuente de otro autor. Esta es una alternativa posible. ¿Por qué me parece que vale la pena transitar dispositivos pedagógicos de este estilo? En primer lugar porque a través de este trabajo emergen las representaciones que los estudiantes tienen de la lectura y la escritura. Si el estudiante tiene una representación de la lectura como actividad obediente porque el texto que lee es fuente de toda verdad y no hay que buscar ni siquiera espacios de tensión en el texto, es lógico que un estudiante lea un texto predominantemente argumentativo como si fuera explicativo. Hay una representación, una idea previa que orienta la práctica de lectura y lo mismo ocurre con la escritura. Si yo no tengo que hacer más que un barrido de información párrafo por párrafo porque con eso va a ser suficiente, no pienso que tenga que hacer otro trabajo. Si creo que el profesor que va a ser en definitiva mi primer destinatario, mi primer lector, no va a necesitar que yo le explique todo, no me voy a fijar si el texto tiene o no, el texto que escribo, tiene o no saltos temáticos. Esto hay que mostrarlo, esto hay que problematizarlo porque es un problema de verdad. Si yo dejo lagunas informativas en mi texto, el texto resulta fallido y eso hay que verlo, hay que poder verlo. Además, se aborda la escritura como la instancia para evaluar la propia lectura. Saben que a mí me pasó algo maravilloso la primera vez que hago esta actividad de devolverles a los estudiantes sus textos sin ninguna marca después de haber analizado los textos que oigo que cuando están leyendo uno le dice al compañero, claro, ¿cómo iba a estar bien si yo no leí la hipótesis del texto? Eso dijo el chico, yo no leí la hipótesis del texto. Lo que él había escrito le permitía evaluar la lectura que había hecho del texto fuente. Una maravilla. Es más, uno de mis trabajos se llama La lectura de la propia lectura. Es decir, me pareció que es realmente muy interesante eso que pasó allí. Se puede trabajar en el proceso de escritura con énfasis en la revisión y la reescritura y acá a mí me parece que hay una clave también para pensar esta cuestión del proceso de escritura como desarrollo de una actividad de tres instancias planificación, textualización, revisión. Yo creo que la clave para nosotros que trabajamos en términos generales con escritores y expertos, el escritor experto es el que planifica, escribe, revisa y vuelve a planificar y modifica porque está acostumbrado, no es totalmente dinámico el proceso, es recursivo, se dan simultáneamente casi todos juntos. Yo creo que cuando trabajamos con escritores más inexpertos, sobre todo en géneros propios de un ámbito específico, de una comunidad discursiva específica como es la académica, trabajar en la etapa de revisión da lugar a la reescritura, revisar no es reescribir. Hay un texto muy interesante de Noé Gittrick, un autor argentino que diferencia revisión de reescritura. La reescritura es la instancia en la que el autor de un texto vuelve sobre él para encontrar cuestiones mucho más de índole semántico más que de superficie. El que reescribe se da cuenta por ejemplo de que había prometido desarrollar una idea y no la desarrolla, entonces corrige esa promesa inicial del desarrollo de una idea que luego no va a aparecer. El que reescribe se da cuenta de que esta idea es incompleta, entonces quedaría mejor poner un ejemplo y lo incluye. El que reescribe se da cuenta de que hay una idea que se esboza pero no se profundiza, entonces la retoma, la amplía, la vincula con las anteriores. Eso, que es reescribir, se da en el momento en que el autor vuelve sobre su propio decir, sobre su propio texto, ¿sí? Y no es simplemente una revisión, es una instancia mucho más profunda y allí uno sí puede pensar que la planificación inicial cambió y que el proceso de textualización se enriqueció. Para mí la clave para los que nos dedicamos a trabajar con escritores que recién empiezan a habitar una comunidad discursiva, el secreto está en la revisión, en la revisión pero para entenderla como el momento que da lugar a la reescritura. Trabajar con este tipo de textos que obliga a la reescritura también afianza saberes discursivos y textuales porque uno va analizando textos y va generando un metadiscurso para el análisis de los textos y también permite construir criterios para objetivar, para analizar textos, ya sean ajenos o propios, textos de pares, textos de otros autores y los que yo también escribí. Este era un primer problema que me parecía crucial para trabajar y me parece también que si uno lo pone en escena en el comienzo del desarrollo de una secuencia o de un curso también va brindando claves que problematicen de otra manera la lectura de textos con los que haya que trabajar y en la planificación de los textos que haya que producir. Otro problema es la dificultad en la integración de las citas de las voces ajenas. Vieron que en el ámbito académico es muy típico decir, por ejemplo, exponga el planteo de fulanito de tal, explicita el problema, la hipótesis, las razones, incluye en su texto una cita, porque es como, digamos, es un ejercicio ya más complejo. En términos generales el estudiante no incorpora adecuadamente las voces de otros enunciadores en su escrito, es decir, ese es un problema, ese es un problema y es un problema serio porque en el ámbito académico vivimos diciendo lo que otro dijo, explicando lo que otros han dicho, entonces yo tengo que incorporar esas voces de una manera medianamente eficaz. ¿En qué se manifiesta la dificultad para la inclusión de las citas? Que se introducen citas con un verbo de decir que no da cuenta de la actitud enunciativa de la voz que se introduce, por ejemplo, dicen, el autor critica dos puntos y lo que sigue no es una crítica, es un problema de lectura interpretativa y demás. Integra citas poco pertinentes, es decir, lo que se cita no aparece como la continuación del razonamiento que se vino resumiendo antes, ese es otro problema. Incorpora citas que resultan redundantes respecto de lo que ya ha resumido, la cita repite lo que acaba de presentar y además no se realiza un trabajo discursivo que permita jerarquizar la voz del que está introduciendo un concierto de voces en su texto, decir, fulano dice dos puntos, la cita, mengano responde, dos puntos, la cita, sin hacer un juego discursivo que vaya generando el escenario en el que va a aparecer en el texto la cita, también es un problema. ¿Cómo se hace para trabajar esto? En primer lugar, con actividades de lectura, es decir, uno puede guiar con interrogantes el análisis de los modos en que los escritores más expertos introducen citas en su texto, ¿sí? ¿Qué función cumple la cita? ¿Agregan nueva información? ¿Presentan una explicación? ¿Desarrollan argumentos? Etcétera, etcétera. Y después se pueden presentar actividades secuenciadas para que los estudiantes vayan teniendo que resolver problemas respecto de qué cita resulta pertinente o cohesiva para incorporar en un texto. Entonces, les podemos dar de algún texto que hayan leído, que se haya trabajado en el curso, dos oraciones que resumen parte de ese texto. Y a continuación se les presentan dos alternativas para cada una de las oraciones resumidas, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál de estos dos fragmentos del texto será más adecuado para incorporar como cita en la oración 1? Y el estudiante tiene dos citas posibles. ¿Cuál será el más pertinente o relevante para incorporar en la otra oración? Y el estudiante tiene dos alternativas y las tiene que elegir. Esos son problemas, pero son problemas sencillos porque además son problemas que están totalmente preparados como para generar un paso más rápido al trabajo con los textos propios, que son los que se iban a presentar dificultades mucho más fuertes. Bueno, hay otro tipo de actividades que tiene que ver con, dada una primera parte resumida de un texto, es el estudiante el que tiene que elegir qué cita incluir y ver qué trabajo discursivo tiene que hacer para poder incluir la cita. También se puede hacer trabajos coordinados por el docente, por ejemplo, en estos textos se presenta el resumen de algunos de los argumentos de un texto y los estudiantes ahí tienen que elegir la cita y elegir qué tipo de cita van a introducir, cómo harían para introducir la cita, si hay que cambiar algo en el resumen anterior, porque la cita modifica parte de lo que se ha escrito. ¿Por qué es interesante trabajar con estos problemas, al menos para hacerlos conscientes y para brindar herramientas para que el estudiante pueda problematizar los segmentos polifónicos en su propio texto? En primer lugar porque se puede reflexionar sobre la dimensión polifónica de los textos. Ningún texto es monológico, ningún texto tiene una sola voz, todo texto está atravesado por distintas voces hasta cuando decimos se dice o hay gente que dice. Y permite varias cuestiones fundamentales, seleccionar información, trabajar con la coherencia textual, articular el decir propio con el decir ajeno, formular párrafos y sus relaciones en el texto y además permite que este enunciador vaya construyendo su propia voz en un concierto de voces. El que se incorpora en una comunidad discursiva nueva tiene que construir su propia voz y eso es lo que nosotros tenemos que ayudar a que suceda. Dejo aquí los problemas, el problema tres. Sí me interesaba destacar que para que desarrolle habilidades de revisión y reescritura en la lectura crítica de textos propios, el estudiante debe contar con herramientas que le permitan evaluar lo escrito. La función de los espacios de formación y sobre todo en la formación superior justamente es brindar esas herramientas. Nadie sabe escribir porque es un iluminado. Hay que enseñar a escribir. La escritura supone dos tipos de problemas, el que plantea la consigna y el problema retórico que supone la escritura como dijimos inicialmente. Yo creo particularmente que el fin de una buena didáctica es articular los dos tipos de problemas, no dejar la consigna y solamente ver qué pasó con la resolución para evaluar, nada más. Ello implica por parte del docente un trabajo importante en la formulación de las consignas y en el armado de secuencias con actividades que atiendan a los problemas detectados en la resolución de las consignas. Y desde el área de lectura y escritura con este tipo de trabajo yo creo que también aportamos al desarrollo de la capacidad más general de resolución de problemas que es una idea que también apareció esta mañana. Bueno, dejo acá. Gracias. Una interesante presentación. Ahora sí tenemos un poquito de tiempo para preguntas. Así que por ahí andan los micrófonos. Quienes quieran hacer una pregunta por favor levanten la mano. Si bien la presentación fue sobre educación superior por supuesto que también puede ser sobre educación escolar. La idea es que esta modalidad de trabajo es transferible a cualquier nivel de formación. A cualquier nivel de formación. Muy bien. Ya. Bueno, ¿querés decirlo en voz alta? ¿No? Sí, ahora sí. Ahora sí. Me llamó la atención que, bueno, en modelamiento matemático, en matemática, mientras la pregunta sea más abierta, se cree que es mejor porque induce más a la creatividad de un niño. Pero me di cuenta de que acá mientras más era el lineamiento se supone que es mejor en el caso del lenguaje. ¿Es así? Sí. Sí, sí. En el sentido de que cuando nosotros presentamos o proponemos tareas de escritura, lo que queremos es trabajar con algún aspecto fundamental de la discursividad. El hacer una consigna muy libre en el caso de escritura nos haría caer en esto de el chico se expresa y cómo lo corrijo. ¿Qué corrijo? Si él dijo lo que sentía, si él le escribió lo que le parecía. Todo sería correcto y aceptable. En el caso del... Yo no digo que no tengan que existir ese tipo de consignas. Lo que ocurre, por ejemplo, es que en el ámbito superior de estudios no es el tipo de escritura que hay que fomentar. Fomentar o enseñar porque van a tener que escribir exámenes, porque van a tener que escribir ensayos, porque van a tener que escribir monografías. Van a tener que escribir informes. Entonces, para mí, hay que ir trabajando con habilidades de lectura y escritura que resulten transferibles después a situaciones formales. Buenas tardes. Acá en Chile, los profesores siempre nos pasamos la boleta de culparnos unos a otros. De un nivel a otro. ¿Por qué no lo se logró en prebásica? ¿Por qué no en básica? Y cuando llegan a la enseñanza superior, vuelvo al ciclo inicial. En esta triada comunicativa del hablar, del escribir y del leer, que están tan unidas, en donde se codifica, decodifica y transdecodifica, que sería la escritura, ¿cómo los profesores que trabajamos en la parte de la primaria o prebásica, ¿cuáles serían los pasos mentales menores que nos lleven, por ejemplo, al parafraseo, para que después lleguen a esto tan maravilloso que nos presenta? ¿Cómo sería esa ruta que tendríamos que seguir? Por ejemplo, para trabajar con reformulación, bueno, yo no trabajé nunca en nivel primario en los primeros años, pero ¿cómo lo imagino? Digo por las estrategias de reformulación que implementamos, ¿no? Uno puede reformular, por ejemplo, porque cambia un término por otro bastante semejante, ¿no? No vamos a discutir si existen los sinónimos o no, por un término que sea más o menos equivalente. Uno puede decir, por ejemplo, el maestro puede decir dada esta oración vamos a escribirla de otra manera pero tenemos que empezarla así. Entonces, si en la oración que yo les di, supónganse, no sé qué cosa transforman tal otro, la transformación, el texto tiene que empezar la oración, ahora tiene que empezar con la transformación, cómo cambiamos, cómo reformulamos, cómo decimos de otra manera. Es decir, hay trabajos a nivel léxico que también enriquecen el trabajo con el léxico que tiene que ver con la reformulación en estos pares de verbo sustantivo, sustantivo o verbo, cómo reordeno, cómo organizo, quiero poner énfasis en tal aspecto de la información que me está dando esta oración, cómo hago, qué diferencia va a existir en el nivel semántico, no van a decirle esto a una criatura, semántico, si empiezo por esto, cómo tendría que ordenar, qué tengo que hacer, yo creo que los pasos y para esto aunque parezca una antigüedad y no lo es, está muy bien que un chico que está en sus primeros años de escolaridad primaria sepa lo que es un sustantivo, sepa lo que es un verbo, porque lo tiene que saber, porque, digamos, lo que necesita cualquier hablante que tenga que objetivar sus producciones, manejar el sistema, manejar el código, después, a partir de eso, hacemos lo que quieran, o sea, que la tarea que ustedes tienen es enorme, pero también se puede pensar que en lo que a uno le parece que son pequeños pasos, cuando yo estaba en la escuela media también enseñaba esto para reformular, y me parecía, yo digo, está bien, estamos lejos de una reformulación resuntiva de texto completo y de texto ausente, pero son los pasos necesarios y hay que darlos y los que recibimos en algún momento posterior a los estudiantes les vamos a estar eternamente agradecidos, el problema es pensar que uno tiene que cubrir la necesidad del nivel que sigue, con hacerse cargo y ocuparse de lo que corresponde en el nivel en el que uno está trabajando es más que suficiente, yo creo que hay que distenderse un poco también en relación con eso, no sentir tanta presión. ¿Hola? Mira, voy a hacer la pregunta súper concreta, ¿cómo tú revisarías o analizarías con los chicos, voy a pensar en cuarto básico, ¿cierto? Primer ciclo, cuarto básico o sexto tal vez, un texto que ellos crearon, yo vengo de la matemática, así que esta de función epistémica lo encontré, fabuloso, que se pone por sobre, no sé, la corrección de la ortografía y todas estas cosas que se aprenden, se pueden aprender más rápido que lo que es el saber comunicar, comunicar aquello que quiero comunicar. entonces, un texto creativo porque veo muy ausente en todo esto lo que es la creatividad o esa expresión de ese ser interior que tienen los pequeñitos, perdón. No, para mí la creatividad consiste en resolver el problema, es decir, el que resuelve el problema retórico de la escritura es creativo, usa las herramientas que tiene, de las que dispone, los conocimientos que tiene y a partir de eso resuelve, arma, genera un texto, pero sí te quiero contestar otra cosa, yo con niños más pequeños insistiría en otra cuestión que también es muy interesante que es la escritura conjunta, así como estimularía muchísimo la lectura conjunta, esto de leer y decir, por ejemplo, el docente va diciendo fíjense, acá qué hay, qué está diciendo y qué es tal cosa y cómo se llama eso de decir que es tal cosa, se llama definición, muy bien, y cómo se reconoce la definición, acá hay una clasificación, ¿por qué se clasifica? Esto se da así en la naturaleza, es una construcción humana, es algo que decide el hombre, ese tipo de cosas que se van desvelando en la lectura conjunta, por ejemplo, son muy importantes y paralelamente a eso, antes de hacerle escribir una justificación a un chico, sobre todo cuando recién empieza a escribir, yo haría la escritura conjunta de una planificación, es decir, el docente va escribiendo con los alumnos en el pizarrón, una vez que terminó de escribir, se distancia, camina lejos del texto, lo mira desde el fondo del aula y analiza con los chicos qué convendría corregir, si las ideas están claras, si habría que agregar algo más, etcétera, de esa manera hay un andamiaje para la actividad que también orienta al estudiante o al alumno en el género discursivo que se quiere que escriba, esto es lo que decía Constanza esta mañana, la consigna por ejemplo indica qué género discursivo se le solicita, ahora, en algunos casos cuando los géneros son además bastante complejos, esto que vos estás pidiendo no es un cuento, que es el género narrativo más fácil, por ejemplo, estás pidiendo una justificación, habría que modelizar esa escritura como para presentar las características del texto que se solicitan, la idea de la evaluación personal para mí tiene que ser otra consigna, no la de la justificación, porque la justificación es un género riguroso, la justificación requiere de señalamientos digamos del tipo de estos que yo les decía de la escritura, de establecimientos de ideas, de ideas concatenadas de una manera que permiten sostener una afirmación, etcétera. la evaluación puede pasar por otro lado, es decir, puede estar presente, pero yo separaría, la separaría como otro ítem de la consigna. Sí, puede ser como una observación solamente. Exacto, ¿Te contesté? ¿Te contesté? Sí, me quedaba el último comentario. Es cierto que resolución de problema lo que tú planteas, pero también es un problema y creo, discúlpame, mayor, el hecho de que el pequeño no sepa si bien poner la casa en medio del bosque abajo, cuando está inventando una historia, o ponerla mejor arriba del árbol porque hay muchos animales, ¿me entiendes? No, pero no importa. No importa, no importa, no importa. ¿Las damas primero? No, 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 está muy bien. Igualdad, igualdad. Igualdad, ahí bien. Gracias, profesora, por su trabajo. Yo tengo dos preguntas. La primera tiene que ver con su apreciación, me pareció esto genial y obviamente que está en el plano de educación superior, pero quiero llevarla al plano de lo que se necesita previamente, educación media, básica. Perdón, en nivel medio también lo hice. El tema de la pregunta concreta es, primero, en ese sentido, ¿cuál era disposición personal, voluntad, actitud de trabajo? ¿Cuál, desde su criterio, debe ser el trabajo que un profesor puede hacer para disponer a un estudiante hoy en las condiciones que tenemos en la sociedad? me hace pensar, por ejemplo, el fenómeno youtuber, ¿no es cierto?, y todo lo que significa las redes, donde la superficialidad, la rapidez, la necesidad inmediata de producir un impacto, está generando una forma de pensar, de vivir y de hacer. Su apreciación respecto a cómo un profesor hoy, en esas circunstancias, puede disponer a una persona a todo este trabajo tan profundo de reflexión, de tiempo, de pausa, de análisis, por un lado. Y la segunda pregunta quiero conectarla con el profesor que hizo su excelente presentación en el área matemática, resolución de problemas, pero quiero hacer la pregunta a usted y a lo mejor me contesta también allá. ¿Cómo, desde la resolución de problemas, la correcta lectura o la de cada lectura es determinante finalmente para que alguien que sabe matemática no sea capaz finalmente de responder bien por un problema de lectura? El planteo al final que si un problema matemático pasaba por una, a lo mejor yo lo interpreté mal, por eso quiero su, pasaba por un tema de lectura, significa que no era un buen planteo matemático. Entonces yo pensé inmediatamente en las pruebas estandarizadas donde el responder bien un problema pasa por una buena lectura. Hoy día es un lugar común y con esto finalizo entre los profesores decir, oye, acá el niño no supo entender lo que se le planteó. ¿Verdad? Entonces son esas dos preguntas, profesora, y gracias de antemano. Bueno, respecto de la primera pregunta sobre los ritmos de lectura o de escritura que imponen las nuevas tecnologías y demás, algo interesante para experimentar es la escritura conjunta con el Google Drive, por ejemplo. yo hice una experiencia que me resultó muy interesante porque yo pensaba que si los estudiantes escribían en duplas iban a intercambiar un montón de ideas porque tienen el dispositivo de los comentarios, se pueden mandar mail, etcétera, etcétera. Entonces les pedí a los estudiantes, eran 30 en ese curso, o sea que yo miraba 15 trabajos mientras iban escribiéndose, que me habilitaran para leer lo que estaban haciendo y yo les expliqué por qué quería ver, porque les dije que yo quería ver si había alguna estrategia que yo pudiera implementar y lo que yo veía era que no pasaba nada entre esos dos, entre esas parejas de escritores, no pasaba absolutamente nada, el que más o menos tenía una facilidad mayor escribía casi la totalidad del texto y los horarios eran los más inverosímiles y teníamos clases los sábados de 7 a 9 de la mañana, así, eran las 2 de la mañana y estaban escribiendo, o sea que nadie revisaba nada ahí. Entonces lo que hice fue pedirles una primera versión del trabajo sin ningún tipo de comentario, sin ningún tipo de comentario, que no les dije se notó que fulano trabajó más, no, recibo la primera versión del trabajo y les hago una lectura crítica pero profunda, me parece que tienen que revisar el orden de tal cosa, hay un concepto que no aparece claro, si el lector va a ser justamente fulano según lo que decía la consigna, revean si toda la información que presentan es la suficiente y la necesaria o si hace falta más, etc. A partir de esa intervención empezaron a interactuar y el intercambio allí sí fue mucho más profundo y en relación con esto hay algo muy interesante en el planteo que es que hay que pensar que no hay una pedagogía de la lectura y la escritura, hay pedagogías de la lectura y la escritura, vamos tratando y alguna de las propuestas o algunas propuestas funcionan más con algunos grupos que otras y con otros grupos van a funcionar de manera distinta, ¿no? Por ejemplo, en el caso este de la escritura así tan, tan, el tercer problema que yo había tipificado tenía que ver con esto, en reducir a la máxima expresión la información cuando el desafío es amplificarla, ¿no? Entonces, un ejercicio que hago hacer y me da bastante resultado es, un mismo texto expónganlo en cinco renglones, expónganlo en diez renglones, expónganlo en quince, ¿no? Obliga al menos teniendo un punto de partida a ver qué operaciones hago para ampliar y demás. Y otra cuestión que me resulta fundamental es el tipo de textos que se propone y el tipo de actividades que se proponen. Eso es central, eso es central. El estudiante tiene que tener la posibilidad de experimentar que lo que dice es tenido en cuenta, que tiene un espacio para hablar, para comentar, para decir lo que lee, ¿sí? Y hay algo también maravilloso que sucede en el nivel medio, que es que el estudiante no tiene la menor vergüenza de decir que es este texto suyo el que se está analizando y demás. Cuando en otros niveles uno tiene que decir va a ser anónimo, nadie va a saber quién lo escribió, etc. El estudiante en el nivel medio dice, ah, ese es el mío, ese es el mío, ese que tiene esos errores es el mío. O sea que hay que generar espacios que también liberen un poco al docente de decir, corrijo 30 trabajos que me resultan regulares en lugar de presentar una actividad con textos de sus alumnos para que haya una instancia de reescritura y el estudiante tenga alguna alternativa para mejorar lo que escribió. Y después no me acuerdo cuál era la otra pregunta. ¿Cuál era la otra? La otra era de matemática, lo de la lectura. Lo de la lectura. Bueno, ahí me parece que se trabaja con una intención diferente porque se está pensando la resolución de problemas en otro término. Incluso si se quiere más abstracto, en un nivel de conceptualización que deja libertad para explorar distintos caminos, distintas posibilidades. En el caso de las consignas de lectura y escritura que dan como producto un texto que no va a ser nunca idéntico entre los alumnos, la consigna tiene que trabajarse de otra manera, me parece a mí. E incluso antes de una evaluación de escritura, yo no tomaría a nadie por sorpresa en relación con las consignas. Haría un simulacro de examen antes, por ejemplo, con un texto de la misma temática, con una situación análoga, una situación ficcional que ponga que ponga al estudiante en el lugar que va a tener que ocupar cuando efectivamente se le tome esa evaluación. Yo creo que ahí son, el trabajo que hemos presentado en cuanto a resolución de problemas tienen particularidades y por eso yo entiendo cuando Cristian decía no voy a invadir el terreno de otra disciplina. ¿No? No sé, ¿está bien? Gracias. Bien, vamos a ir a la última pregunta. Disculpen si hay gente que todavía quiere hacer una pregunta. Estamos un poquito pasadas la hora, así que cortita. Es bien breve. Yo soy profesora de primero a cuarto básico y puntualmente entre terceros y cuartos. Y yo aprendí hace muchos años porque tengo 40 años de servicio que la producción de texto había dos etapas, la informal y la formal, que es aquella que usted dice que tiene una estructura. ¿Verdad? Yo me he fijado que en segundos años están enseñando ya estructura de texto. Es decir, ¿es conveniente? Sí. Eso es todo. Nada. Sí. Desde primero desde segundo. Sí. Es decir, la informal se acabó. ¿Pero a qué llamamos? La escritura libre. La informal es la libre. La escritura libre. Donde mío expresaba, los de primero y segundo expresaban, contaban una historia, contaban, hacían un poema, lo que fuera, pero ellos le salía sin estructura. Claro, bueno, pero eso ya es, digamos, es expresión libre, es expresión absolutamente libre y me parece que en principio plantea mucho problema. No. No plantea la resolución de un problema necesariamente porque ni siquiera presentó un tema. La escritura libre o bien... Es que se le está presentando un tema al niño. ¿Cuál, por ejemplo? Por ejemplo, ponte tú, le dice, escribe una carta a tu papá, por decirlo. No, pero eso no es informal. Pero, ojo, pero para un niño primero. Sí, pero está ceñido a un género. Tiene que ceñirse. Claro, es equivalente a lo que contaba Constanza hoy de ARPA. Ya. Claro, es una escritura vinculada con la producción de un ejemplar de género discursivo. No escribe lo que le parece y hay que aceptarlo porque escribió lo que le parecía. No, por la estructura que tiene, que tiene ciertos pasos que tiene que seguir. Eso es lo que me preocupaba. No, no, pero está bien. ¿Está bien? Está bien. Sí, sí. Vamos a agradecer nuevamente a Elena y a todos ustedes y los esperamos mañana tempranito a las nueve y media.